El estilo es tu forma de dibujar, como la letra cuando escribes. Yo lo distingo en dos modos, la línea y la mancha. Pues a ver, línea y mancha, ambos son correctos, adecuados, y no hay ningún problema. El problema es que la línea es muy concreta, muy concisa, y te dice exactamente dónde está. La mancha deja un poquito más de margen y no necesitas saber si la pintura acaba aquí, aquí, aquí. Es muy precisa y ese es el problema de la precisión, que tienes que ir justo al lugar correcto, ¿no? No hay margen para el error. Con la mancha es mucho más confortable y más cómoda. Línea del contorno. Esto ya no es dibujo académico, pero con una base atrás, sí, tú, tendrías el tirón, ya tiene la estructura, porque este hombre ha estado quita todo, pero yo la tengo tan mucho tiempo antes de, o durante, y mientras hacía esto. Hamilton es un chico que... Bueno, es una persona que dibuja mucho y hace mucho este tipo de ejercicio y tiene una casa, una memoria casi fotográfica, pero tiene una lesión cerebral y entonces eso le permite hacer esto. Es muy interesante. Lo que pasa que, por ejemplo, yo lo que os recomendaría, si vais a dibujar esto, es que no os enseño a compitar, no sé si son tres o cinco ventanas, aquí. Si no se ve tan lejos. No te amantes, no vale la pena. Lo del anillo de sombreado, pues esto ya se hace con... Esto es una sanguina, concretamente. Pues se hace con dibujitos y le ponen las... ¿Ves la raya? Tiqui, 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 tiqui. Los especialistas y estudiosos del dibujo saben si es un autor u otro porque a veces se ve que la mayoría de los diestros pintan así, con esta dirección en diagonal. Tiqui, tiqui, tiqui. Esto es los diestros. Y los zurdos hacen los tragos. Y muchas veces dicen, ay, el dibujo de Leonardo, porque está con este trastado así, pero eso ya lo sabemos todos. Esta línea, pues ya os digo, funciona muy bien y queda muy bonita. Los que vienen del mundo técnico son muy así y les cuesta y les va la vida en hacer la mancha. Bueno, poco a poco, nos apuntéis. Línea que modela. Esto es precioso. Esto se puede hacer con boli, pero no recomiendo que hagáis dibujos con boli, porque voy a ir para escribir. Y si queréis hacer un dibujo, pues, momentita chica, que camina, que es mucho mejor. ¿Tú te crees que este hombre se ha inventado los zorritos abiertos así, la boquita de susto? Este es a la torre, mirándose al espejo, poniendo carita, de verdad, que en realidad tenía un espejo y ponía carita y se pintaba un retrato pintado así, súper cantacioso. Otro pintado, luego terminó al final, por culpa de él, desde que él era algo así. Son estudios que dices, si necesitas pintar, han sido asustados porque tengo que hacer un cuadro. Entonces, aquí te llaman a ti mismo, que te tienes al lado con el espejo, y te pintas. Y así vas trabajando. Esta línea, pues, es muy chula, pero aquí Rembrandt estuvo trabajando en un taller seguro haciendo muchas academias y pintando muchas caritas antes de que les habiera hecho tan chulo. Estos son Van Gogh, Matisse y Picasso. Cada uno tiene su estilo. Matisse también tuvo una formación brutal detrás. Y Van Gogh de repente dice, quiero ser pintor, y se va a una academia y está pintando, que yo creo que pintaba ese hombre los días que se sentía bien y que tenía ánimo, y no tenía brotes, psicóticos, ni... Podría estar trabajando hasta 16 horas en el día. Vamos, era pintar, comer, dormir y pintar. De resto de algunos. Y hasta formarse. Él va haciendo los dibujitos. Este ya es Matisse cuando ya era más mayor. Hacía los dibujitos para luego representarlos en el papel. Yo creo que estaba preparando aquí el mural. Más dibujos. ¡Hala! Picasso también liga barruzada. Oye, que es muy divertido. En vez de cuando estáis grabando por teléfono, pues os dedicáis a hacer estas cosillas. Son súper simpáticas. ¿Qué pasa? Que si no has dibujado 400 veces antes, como ha hecho Picasso, un caballo hasta que te salga bien, pues la primera vez que lo hagas no te va a quedar tan bien. De resto, pues lo mismo. Son preciosos estos trabajos con línea. Esto es un trabajo ya más academicista, más típico. Bueno, pues hacen unas líneas y luego, fíjate como pone las manchas y no pasa nada por salirte de los frijitos. Y raya por aquí y raya por acá. Y si la solapa no se ha terminado, me importa un pimiento. La solapa no es importante. Lo importante es los ojitos. ¿Y por qué mira este hombre para abajo? Pues porque a lo mejor está cansado o porque está relajado, porque la pose de la mano da esa sensación de relax. ¿El clarión dónde está? Aquí. ¿Veis? Los toquecitos de brillo. Venga, la nariz. Aquí un poquito y aquí un toquecín. Y nada más. A mí personalmente me encanta el retrato este. Además del tema del retrato psicológico, tienes que pensar no sobre el que está bien a la persona ni que se le parezca. La postura. ¿Qué postura es la que habitualmente suele tener esa persona? Es nerviosa, es tranquila, es muy tímida, es muy de la lenguaje corporal y hay que estudiarlo antes hacer un retrato. Estirado, la gente, que la persona tiene que estar aquí, pues uno de los que estáis informando. Venga, el cielo es el mismo. Ese es el mismo. Es una creación de la gente que se queda lo deuda está emocionando. Y hay que iría deudor. ¡Mira, es algo más rápido! Y hay que iría deudor los años. gracias por vuestra atención y vuestro interés si te ha gustado suscríbete así sabrás cuando publico nuevos vídeos déjame en comentarios que te ha parecido que te interesa saber si hay algo que te ha gustado si hay algo que no también dímelo para ayudarme a mejorar y nada más hasta la próxima artistas y el pieza y no levanta el lápiz en todo el rato yo soy una única línea es un artista es muy divertido vamos a ver esto es como el que pinta como una bici que no hace falta que tú puedes levantar el lápiz en cualquier momento que nadie le va a penalizar ni van a poner una multa que tú puedes levantar el lápiz que está muy chulo pasar el lápiz para decir tío mira que chulo soy y esto para llegar a un bar perfecto y